Escandor Ya llegó su payachi Escandor Hoy te canto mi dedico Por infracciones Agradecimiento Por momentos Como si cantas Siempre llenas de emociones Gente linda y media Amanece por los señores Mi tierra linda Eres mi barco Mi tierra linda Eres mi barco Mi tierra linda Eres mi barco Mi tierra linda Lucha este canto Pero estrella un horizonte Eres mi barco Mi barco Mi barco Mi barco Mi barco La corres volve Cantor Mi tierra linda Eres mi barco Mi tierra linda Escucha este canto ¡Está bien! ¡Escuchaste a los dos diseños! ¡Está bien! ¡Está bien! Tu costumbre y tradiciones son las juntas de tu pueblo Alegre, canta alegre, al escuchar tus canciones, el grito y las velas hacen parte de tu fiesta. Hoy soy María, sin todos, ya por el de la tiranita, mi tierra linda, yo te gano, con todas mis fuerzas y no me canso. Mi tierra linda es mi canto, mi tierra linda, escucha este canto, mi tierra linda.